Hola que tal querida familia Natura, como siempre aquí Luis Barrera para presentarles ciclo 14 2021 Natura México como siempre esperando que sea muy ameno y divertido y también sobre todo que sea un aprendizaje muy importante, muy interesante para que puedan aprovechar, tener más ventas y generar más ingresos con Natura México por supuesto entonces voy a hacer las láminas de esta manera para ir viendo las notas precisamente que están debajo de las laminitas y vamos a comenzar, ya pueden ver ustedes aquí en pantalla lo que sería la guía, o bueno más bien un resumen de lo que tenemos el Relazamiento de Todo Día Cereza, Omen Emoción, Esmalte 3D Hell, las campañas con los beneficios que ya conocemos Invita y Gana, Campaña de Otoño y la Convención las franjas las pueden ver en el video justamente de ganancias potenciales y franjas que ya les mandé y bueno vamos aquí a las promociones de Azaí también, que no podemos dejar pasar bueno estamos en todo día es un aroma el de Cereza y Avellana que es muy buscado aquí en Natura, se vende mucho se vende muy bien, es un aroma cítrico bastante digamos tradicional, a diferencia de un aroma de jabuticaba que es un poco más diferente, es más extravagante pero bueno Cereza y Avellana es una línea muy 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 vendida no debemos de olvidar que también tiene la tecnología prebiótica manteca de cacao, aceite de linaza y prebióticos precisamente en el caso de este kit, viene con un 20% de descuento ahí ven el precio la presentación de 200 mililitros es ideal para capturar nuevos clientes o para quienes ya la conocen y la puedan llevar esta es la ventaja de la presentación de 200 mililitros justamente aquí podemos ver las ventajas del producto vale aquí también al pie de página vemos más información al respecto no lo voy a leer porque sería un poco largo como siempre pues les dejo el enlace para que puedan descargar la presentación de PowerPoint en Dropbox es sencillo bajarla es muy fácil descargarla para que pues no les cueste trabajo a veces los enlaces no los carga bien en Google así que pues ya opté por subirlas a Dropbox y bueno siguiendo con la línea con el portafolio tenemos el Body Splash, los jabones en barra, jabón en gel, líquido desodorante Roll On en este caso el gel o jabón en gel es muy bueno también para usarlo en el cabello para darle una prelimpieza, un prelavado antes de usar tal vez un shampoo de Lumina realmente es muy bueno no lo reseca sino al contrario lo limpia a profundidad y también lo hidrata ok, vale entonces tenemos ahí el descuento también el desodorante también excelente opción para ya sea usar nosotros mismos o tener también de stock porque ahorita está con una oferta de 107 a 85.60 vemos también las ventajas de estos productos y bueno aquí también pueden ver las características únicas perdón, de cada uno de los productos para que lo puedan leer con más calma ya que ahí han descargado precisamente lo que sería ya la presentación recuerden que en el caso de los desodorantes antitranspirantes son fórmulas que protegen la piel sin maltratarla y obviamente pues se busca que no que no sean agresivos entonces bueno tenemos el kit de limpieza jabones y jabones líquidos con un 25% de descuento el kit de hidratación incluye crema para manos pies y el hidratante corporal también 35% y el kit de cuidado un cuidado corporal muy básico que incluye los jaboncitos el body splash y también aquí en este caso esta crema para manos en el caso este es para manos y aquí en el kit de hidratación es manos y pies cada uno con su respectivo descuento para vender más este cuidado corporal pues no hay otra que nosotros aprovecharlo utilizarlo y exponer todas sus ventajas también a los clientes tener a la mano también por ejemplo muestras en este caso pueden ser las cremitas hidratantes para pies y manos es una buena idea ya que se puede oler se puede percibir la textura de manera rápida teniendo un stock amplio más o menos de unas 5 o 10 piezas podemos vender inmediatamente al instante y no nos tenemos que preocupar de que si se nos agota porque vamos a tener piezas constantemente ok entonces bueno hay que prepararnos para incrementar las ganancias es importante prepararse en donde información natura rutas natura aprende canal de natura en conecta precisamente es el canal de youtube para ese fin hay que invertir te sugerimos invertir en los kits rápida entrega mayor descuento y mayores ganancias es lo que les decía de tener ya a la mano algunos kits como los que vimos y también producto individuo mantente activa en tus redes sociales plan 3x3 con mis posteos esta sección de mis posteos la pueden ver en su app todavía no está disponible creo que en la página si la abren si abren la página desde su laptop o computadora esta de mis posteos todavía no está disponible entonces mejor aprovechar a través de lo que sería la app el 3x3 que significa realiza 3 publicaciones 3 veces al día utiliza mis posteos desde la app mi negocio y finalmente vemos aquí cliente llega a nuevos clientes con esta fragancia esta es una de las fragancias favoritas de nuestros clientes contacta a aquellas personas que ya la han comprado entonces pues puede ser hay una venta cruzada ya sea con otro producto de todo día o con otro más caro un upper sale aquí tenemos más información también por favor leanla para estar en este caso empoderándonos de este producto ya brincando a Omen con este lanzamiento emocione para emocionarse y provocar emociones es un perfume un other perfume que es recomendado usarse en ocasiones especiales vamos a ver aquí un poquito en este ciclo nuestra perfumería masculina nos sorprende con un nuevo lanzamiento que abraza y acompaña una vez más las tendencias del mercado internacional el primer amaderado floral de nuestro portafolio masculino natura Omen emocione un perfume que nos invita a experimentar la sensibilidad del hombre moderno en el contexto de seducción y la conquista una nueva faceta masculina que celebra al hombre que experimenta sentimientos y expresa sus emociones digamos que es un perfume para una persona sensible según nos indica aquí la la lámina pero que también tiene un carácter digamos que fuerte para conquistar no lo he probado todavía pero me imagino que es una combinación muy interesante es nuevo aquí en el portafolio de natura porque es amaderado floral un camino que es más común en los perfumes para mujer el floral sin embargo pues siento que se vuelve muy sofisticado al combinar las maderas con aromas florales como siempre pues natura nunca nos falla y está a la vanguardia siempre con las tendencias está alineada a las tendencias de lo que es el mercado entonces este ya viene siendo un perfume más premium tan solo por el atomizador el envase también con una especie de moleteado le da un toque muy elegante moderno realmente se ve muy muy bien entonces como lanzamiento pues no puede faltar el descuento de 925 a 647 es un gran momento para obtener unas dos piezas las tres piezas y después pues ya venderlas a un precio un poquito más caro o a su precio original ya sea en navidad porque ya se acercan a navidad también tal vez se acercan cumpleaños fiestas de fin de año reuniones o sea con pocas personas igualmente por la pandemia pero pues ya tener aquí las las fragancias entonces bueno la gota olfativa que nos indica lo primero que vamos a percibir prominentemente va a ser el cardamomo la pimienta negra y el pomelo transcurridas unas 2-3 horas vamos a percibir ya más acentuado lo que sería la flor de cactus la pataquera y la paramela estas notas se van a volatilizar y vamos a percibir ya en todo esplendor lo que sería el sandalón mousse cashmeran y el ámbar como siempre pues estas notas de fondo son ámbar o maderas por supuesto las notas medias en este caso para este perfume que es emoción son las florales entonces ese toque floral amaderado se nos da la nota media y la de entrada amaderado floral es un perfume intenso para ocasiones especiales está disponible durante 8 ciclos y un camino olfativo inédito como ya vimos anteriormente es exclusivo es único más bien más bien dicho para lo que sería la línea de perfumería de nuestra marca favorita que es pues Natura ok vamos a ver aquí entonces una descripción del productito ok a quien se le recomienda ya vimos en la descripción del perfumito es un precio muy bueno bastante contenido me hubiera gustado tal vez un 40% pero bueno ya de 925 a 647 se hace más razonable más interesante entonces cuáles son las características como tal vemos la caja especial exclusiva tiene un diseño muy padre muy bonito como podemos ver ahí en la imagen es una caja exclusiva el atomizador es moderna y no tiene tapa simplemente pues atomizamos y listo frasco imponente textura diferenciada del vidrio es una textura moletera así se le llama ese acabado así lo podemos encontrar en perillitas en controles para que tenga más agarre precisamente con los dedos este perfume se encuentra dentro de la línea de leve a intenso en lo que sería ya el de lado intenso solamente se encuentra justo debajo de natura omen coragio ese también es un perfume bastante delicioso es intenso igual que este y claramente se ve la diferencia ya con la línea omen que es la más clásica podríamos decirlo dom este se agregó recientemente este es uno de mis favoritos porque es una vainilla negra que realmente disfrutas a lo largo del día es para todo sobre todo para otoño e invierno pero se puede utilizar en cualquier día del año no hay ningún problema está muy bueno es uno de mis favoritos después epotens también me gusta todos los que son de la línea omen están muy buenos en lo particular en lo personal más bien me gustan mucho estos también ya los probé corallo está muy intenso pero bueno si se ve la diferencia es a lo que voy la diferencia de lo que sería el atomizador la botella con más textura y este en este caso pues no se queda atrás la presentación de estos omen porque traen una tapa también moleteada pero es imantada así que le da un toque así muy bonito tipo no tipo cantimplora pero en pequeñito entonces dicho esto pues ya podemos finalizar omen emoción ahorita está el descuento como les había mencionado y vamos a pasar a una una línea de maquillaje vegano de natura es una línea premium hay otra línea que se llama fases ya la conocen anteriormente esa línea se conocía como viva pero cambió a fases para darle pues un nuevo enfoque enfocado sobre todo a millenials centennials que a lo mejor pues no tienen mucho dinero están comenzando a trabajar están empezando a emprender entonces pues una línea digamos que sea razonable en cuanto a su precio que sea contenida es lo que se busca con fases no así con una una es maquillaje pues ya con un precio digamos que no tan caro algunas personas se les hace caro pero el beneficio es muy grande en el caso de los esmaltes se lanzó hace poco parece ser que hace un año dos años más o menos si no me equivoco la línea de esmaltes que era inédita para natura en ese momento pero antes de lanzarla lo que se hizo fue probar fórmulas y se descartaron ocho ingredientes muy nocivos entonces para que nada más se den una idea de como nos cuida natura bien pues ya adentrándonos en el esmalte 3D gel este tiene un beneficio muy importante tiene la la ventaja o bueno nos da el beneficio de darnos un acabado tipo gel plumbing lo cual quiere decir que le da como que un aspecto más relleno como gordita a la uña y eso también da un aspecto más saludable generalmente este tipo de trabajos para color para darle color a las uñas en material gel es un poco caro y lleva tiempo entonces lo que se pretende aquí con natura es que sea muy rápido de aplicar en la casa en la oficina y que también brinde pues ese acabado que estamos buscando con el que da tipo gel este esmalte tipo gel vámonos a los beneficios vamos a ver un poquito aquí dice aquí vamos a leer un poco de lo que les decía dice la fórmula no tiene 9 ingredientes potencialmente peligrosos para la salud y el medio ambiente ahora son 10 vamos a leerlos forma leído tolueno difueltalato resina de forma leído cánfora parabenos sosfato de trifenilo tosilamida de etilo sileno y fragancia esos también son componentes que se pueden encontrar en los cigarrillos entonces pueden producir también incluso emfisema cáncer y todos estos están descartados ya de entrada en las formulaciones de estos esmaltes 3D gel vale entonces el efecto plumbing nos da una sensación de uñas saludables fuertes y gorditas por decirlo de esa forma cuáles son las ventajas aparte del plumbing es el efecto gel sin luz ultravioleta tecnología pro color and care eso bueno va de la mano con los ingredientes vegano libre de 10 ingredientes tóxicos y hipoalergénico efecto plumbing 3D brillo por más de 7 días larga duración durante más de 7 días aquí también depende ¿no? del cuidado de las manos que tengamos si las exfoliamos las uñas y si exfoliamos las manos si estamos constantemente con jabón tallando ropa pues también se puede descarapelar esto sin lugar a dudas pero lo que nos promete en un uso normal pues son más de 7 días ¿no? brillo y duración tecnología de partículas para darle color más profundo este es producto vegano este con 10 free o sea quiere decir que no tiene productos cancerígenos en esta ocasión pues en el lanzamiento individualmente viene con un 30% de descuento de 99 a 69 yo ahorita voy a comprar varios para tenerlos también regalar también para hacer unas ventas posteriores y pues tener mi stock también bien surtidito vemos que la paleta de colores no es muy amplia pero se van a ir agregando más conforme pues van a ir pasando los ciclos sin embargo no me parece una paleta muy este muy carente de colores puede ser que por falta ahí uno que nos guste un azul tal vez un amarillo pero bueno también es digamos por parte de la tecnología tal vez no se pueden utilizar ciertos colores sin embargo tenemos ahí algunos que si son muy utilizados algunos rojos una paleta roja sobre todo y este color pues color carne más o menos para tener varias opciones vamos a ver entonces los tres pasos para las uñas perfectas este recordemos que tiene un pincel de mil cerdas perdón aquí dice mil no de cien son mil cerdas efecto gel sin luz UV que ya les había dicho de que en que consiste este efecto gel uñas saludables más gorditas con el acabado plumbing primero que vamos a hacer la base primer yo les recomiendo antes de la base utilizar un exfoliante ligero para lo que serían las manos y aplícalo también en las uñas de esta forma pues vamos a tener mejor agarre del esmalte aplica una capa y deja secar por tres minutos dice aquí antes de aplicar deben estar limpias y secas y en resfriidos para una mejor adherencia también podríamos antes de aplicarlo utilizar un poquito de alcohol isopropílico tal vez disuelto con agua tal vez un 80% de alcohol un 20% de agua o igual alcohol 100% después pasamos un trapito húmedo y ya limpiamos las uñitas enseguida pues ya después del primer aplicamos ya el producto como tal el esmalte 3D gel colores increíbles forman la enriquecida con calcio y magnesio que ayudan a condicionar y fortalecer las uñas eso es lo que se me pasó de mencionarles hay que aplicar una capa distribuida delgada para que el secado sea más rápido y de mayor duración hay que esperar 3 minutos y después aplicar una segunda capa para tener un mejor acabado finalmente podemos aplicar el top coat 3D gel que nos brinda más brillo y este viene en un envase negro para conservar su tecnología fotosensible se puede aplicar cada 3 días para reavivar el color y el brillo finaliza con una capa de top coat 3D gel y expon la sala luz natural para ayudar al proceso de curado y así tenemos una guía muy básica muy sencilla para aprovechar este lanzamiento de 3D gel esmalte una bueno aquí hay otros tips de ventas es muy sencillo para ir promocionando el producto esto ya lo había visto en lo que era el otro video en el de franjas pero vamos a leerlo rápidamente para vender este tipo de producto dice identifica tus clientes que disfruten tener uñas arregladas por más tiempo del que tenemos con un esmalte tradicional con efecto profesional sin pasar horas en el salón contáctalos y cuéntales de esta promoción explícale los beneficios de nuestra fórmula pregúntale cuánto gastan de forma cotidiana en una aplicación sencilla de uñas de gel en una estética si son 100 150 200 300 o más por una sola aplicación también el tiempo que tienen que pasar ahí tal vez pues no tengan bastante tiempo que cuidar a los hijos hay que ver las cuestiones del hogar etcétera 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 entonces también aquí podríamos preguntarle el tiempo que se va a invertir aquí pues solo invertirán 209 por los 3 pasos en el lanzamiento precisamente esta es la ventaja en este ciclo se podrán aplicar varias veces sin necesidad de secar con lámpara limar o desgastar la uña además de que podrás cambiar el color cuando lo desees podrán tener uñas perfectas hasta por 7 días o más además de que podrán mantener el brillo al aplicar una capa adicional para resaltarlo ahí también podemos utilizar el top coat y bueno ahí está la paleta de colores que pues siento que les faltaría otros más pero bueno está bien está muy razonable aquí pues pueden en esta dinámica de experimentación probarlos en su casa hacerse de varios productitos productitos de varios esmaltes que de hecho lo que se me pasó también decirles es que la presentación está muy 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 padre la tapa el acabado que tienen está muy bien particularmente la tapita con un color cromado hace que se vea muy muy premium la verdad y también el diseño que tiene la forma es muy premium bueno pues dejando a un lado esto tenemos aquí la experimentación en casa acondiciona tus uñas aplicando una capa de base primer vamos a utilizar la misma técnica que ya vimos anteriormente la mini guía para aplicar esta 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 capa bueno más bien este producto pero vamos a utilizar los colores aquí que nos indica en primer lugar una capa de base de primer que es como blanco después del primer el contrapunto 630 vamos a elegir ese tono que es como un rosita ahí se alcanza a ver en la imagen ahí está si si este es el 630 y después con el tono bastidor 398 se hace un trazo diagonal se puede utilizar un pincelito que tengamos por ahí o del mismo esmalte dice haciendo un trazo diagonal desde afuera hacia adentro retira el exceso del producto del pincel antes de realizar el trazo y espera que seque en el punto 4 pues ya finalmente finalizará aplicando una capa de top coat truidigel para mayor duración y brillo pues aquí está una excelente guía un estilo que nos recomiendan ahí en internet hay bastantes en pinterest en instagram no sé en todas esas plataformas de imágenes en youtube también hay videos en tiktok pueden encontrar más ideas en este caso es para utilizarlo con estos tonos y aprovechar pues la oferta de el smart 3d gel y bueno pues vámonos ahora ya terminando de ver este increíble productazo estos increíbles esmaltes pues vámonos ya a ecos azaí un producto con acción antioxidante como vemos ahí también nos aporta energía brinda a la piel el aceite de azaí un aspecto saludable también la nutre y ahorita pues está de lanzamiento o creo que no estaba en la revista y este de hecho es uno de los productos más vendidos aquí en natura nueva fórmula ahora con tres veces más aceite bruto o aceite esencial del fruto de azaí entonces aprovecha más el fruto menos residuos que se generan se preserva más la selva y hay un ingreso para 368 familias guardianas de la amazonia cabe mencionar que los productos de ecos buscan respetar los procesos naturales de producción no se acelera el proceso no se usan máquinas en la extracción las personas que trabajan en las comunidades también se empoderan les dan valor agregado a los productos y por eso también pueden tener un un ingreso bastante bueno mientras que pues se respeta la primicia que es tener sustentabilidad sustentabilidad no es otra cosa más es que un aspecto importante y es que debe de durar o debe de permanecer a lo largo del tiempo ya sean los componentes minerales semillas aceites esenciales frutos deben de ser sustentables que duren a lo largo del tiempo entonces es una cadena de producción en la que pues nosotros aprovechamos la altura los transforma nos da ese valor agregado en forma de un producto con alto valor agregado con caja disfrutando todos los beneficios todo el aroma pero no se destruye el medio ambiente no se destruye el lugar de donde se origina entonces vemos aquí esta imagen está muy interesante se puede de primera instancia confundir con un mangostán el mangostán también es una fruta muy especial tiene una forma como de corazoncito está muy bonito el fruto y aquí pues también se ve que es el aceite esencial o el aceite bruto con más color moradito y el extracto concentrado entonces aquí pueden leer más información al respecto el azahí nos energiza la piel equilibra y brinda a la piel más luminosidad brillo como lo habíamos mencionado anteriormente después de 3 días estar usando el producto se produce una mayor actividad celular se revierten los efectos de la fatiga de piel que puede ser una piel cansada ya con ciertos signos de 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 arruguitas por decirlo así de imperfecciones después de 14 días se fortalece la piel se reduce la opacidad y la deshidratación y después de 30 días que es un mes de uso se revitaliza por completo la piel entonces más allá de estos beneficios que son también muy increíbles que ya tenemos por default se le debe de agregar pues el aroma que es uno de los favoritos de mucha gente el azahí y de hecho pues agotan muy rápido lo que vendría siendo el aceite trifásico si ha estado agotado también la pulpa para manos hidratantes se agota el frescor también es muy buscado ahorita entonces es momento justo de aprovechar ahorita que está de lanzamiento con un 25% de descuento individual y este por ahí debe de haber bueno aquí está solamente en individual creo que no hay kits es lo que iba a mencionarles pero bueno vemos que el portafolio consta de los jabones embaracremosos y exfoliantes este jabón líquido exfoliante también es muy bueno con esta presentación muy padre se puede utilizar diariamente ya que el grano que se utiliza es muy fino no agrede la piel no la maltrata mucho así que se puede utilizar todos los días o puede ser una vez a la semana digamos que el viernes domingo a manera de una exfoliación muy superficial el aceite trifásico una vez a la semana también o dos veces muy recomendable antes de aplicarnos la hidratante corporal todos estos obviamente se utilizan en la ducha de hecho ahí dice un paso o una guía de un cuidado corporal muy sencillo limpia y exfolia hidrata bajo la ducha perdón hidrata tu cuerpo hidrata las manos y perfuma entonces ya después de la ducha viene el hidratante corporal con todos los beneficios que ya vimos la hidratante de manos que podemos llevar a todos lados y este proteger nuestras manos cada que necesitemos y el azaí y el frescor que podemos también utilizar como un un aromatizante también como una aromaterapia para despejar los sentidos a lo largo del día cuando pues ya no nos aguantemos nosotros mismos o cuando a lo mejor los chamacos ya no se aguanten ellos es este rociarlos con un poquito de de azaí y listo atomizar unas cuantas veces y el ambiente pues va a cambiar va a estar mucho más tranquilo entonces aprovecharas ahí que ya va a estar ahorita no se por cuantos ciclos pero si aprovechar ahorita antes de que se agoten creer para ver tiene ahorita ya estamos en esta sección este cepillo de bambú con cerdas infusionadas de carbón activado entonces es un excelente producto para probar nosotros mismos para regalar o tener también de stock aunque esto es bueno de aquí no tenemos un descuento pueden funcionar como un regalo como les decía o para un cliente frecuente o tenerlos nosotros mismos también recuerden que creer para ver ese programa que Natura tiene para contribuir a la educación en México entonces cada uno de estos productos que se venden todo esto va a parar a ese fondo y se va a invertir en las comunidades que no tienen acceso a la educación no tienen acceso a la tecnología se evita la deserción escolar y se mejoran también las condiciones de las comunidades con la educación tenemos también la jabonera que en este caso se me hace un poquito pequeña con 125 mililitros aquí en la casa tenemos una de 300 mililitros que pues nos sirve para un mes más o menos se acaba antes a veces ciertamente puede ser para un lugar donde no haya mucho tránsito de personas en una oficina no es muy conveniente porque está muy pequeño realmente se acaba rápido a menos que nos guste pues estar recargando la jabonera pues ahí está ya trae su bomba con un cromado plata bueno un acabado en color plata dice ahí es como un cromado me parece y tiene luego de creer para ver entonces está 199 mientras que el cepillito está en 39 pesos entonces esos son los esos serían los dos productos para lo que sería creer para ver a manera de resumen podemos ver aquí entonces en promociones que no podemos dejar pasar las promociones de todo día los kits por otra parte también en una aquí está repuesto iluminador marmorizado en fases también repuestos para maquillaje maquillaje sustentable fases también corrector una esta máscara de volumen lápiz callar para ojos 25% el relanzamiento de la paleta de sombras tiene un precio muy bueno ahorita y cronos que tiene ahorita en este caso un descuento en los repuestos con un 95% y también en el agua micelar para el aqua biohidratante refil también se ve que tenemos un descuento de 20% vale ya nos acercamos a la recta final del momento natura esperando que se les haya hecho muy ameno ahorita pues como vieron no tenemos videos todavía no nos los envían y pues no aparecieron aquí en el momento pero si ya salen se los voy a mandar en el whats como siempre los pueden los pueden ir viendo ahí campaña de otoño consiste en la maletita y en la cosmetiquera con el diseño de Minerma GM que es parte de Mercarte siempre están trabajando codo a codo con la tora para ese tipo de campañas y este como saben ahorita está esta promoción que abarca del ciclo 13 al 15 como vimos acá arriba y la mecánica es la siguiente siendo activos durante ese periodo que abarca precisamente del ciclo 13 al 15 pues automáticamente nos llevaríamos la cosmitecara y la maletita se complementa con ya la promoción de verano esta es la promoción de otoño que sería el paraguitas y la cangurerita entonces con este diseño muy extraordinario muy exótico muy ad hoc para la época y también bueno en el caso retomando lo de acai puede ser muy importante o puede ser más interesante vender una rutina de cuidado corporal porque en estas fechas aparte de que hay mucha polución la polución obviamente es un factor digamos que es el primer factor de abegentamiento de oxidación de la piel muy maltratada pero también los cambios de clima extremos como los podemos tener en la ciudad en las ciudades que bueno les decía sumándole a la polución que es el contaminante número uno pues tenemos el sol lluvia humedad a veces tenemos un clima seco entonces obviamente nuestra piel nuestro cuerpo lo resiente y se hace indispensable tener un cuidado constante para nuestro cuerpo obviamente con una rutina súper básica que incluye una exfoliación la hidratación y también pues este igual una perfumación si lo vemos de esa forma un cuidado de la mente sobre todo un cuidado mental así mismo tener bien hidratada la piel hace que los perfumes duren más se fijen mucho más a nuestra piel ya que si tenemos una piel seca así muy áspera pues vamos a requerir de más atomizaciones para pues tener ese nivel de intensidad de aromático o nivel de intensidad de aroma que queremos utiliza entonces bueno las redes sociales para difundir la campaña bueno en el caso de los productos encontrar clientes potenciales obviamente aquí les recomiendo ir a pues actividades lúdicas recreativas y no sea por ejemplo un club de yoga conocer más gente por lo menos tres dos o cuatro personas si se puede o más durante cada ciclo porque obviamente el corazón de nuestro negocio son las ventas al ser consultores cuando ya somos líderes pues no dejamos la consultoría pero ya tenemos otro tipo de metas entonces bueno ahí está la campaña de otoño que está muy interesante bueno es muy similar a las campañas que tenemos a lo largo del año bueno aunque debemos de enfocarnos vamos a enfocarnos ahora entonces todo día el OMEM como ya lo vimos es Malte 3D Health convención nacional campaña de otoño que es de ciclo 13 al 15 entonces ya estamos en la 14 de hecho si están viendo ahorita estos videos o este video todavía pueden hacer el periodo de ciclo 13 se va a finalizar a las 6 de la tarde y ciclo 14 empieza pues por ahí de las 6 a las 7 de la noche ya estaríamos comenzando con el ciclo 14 eso es importante aprovechar ahorita y se acerca ya pasando a otro punto ya para finalizar lo que sería este video el día del consultor de Villasana Duna 2021 en el que bueno pues habrá un sitio especial un mini sitio donde pues veremos una transmisión con pues algunas cosillas muy padres que pues no les quiero adelantar va a ser sorpresa les voy a estar mandando lo que sería el enlace para que se conecten y bueno pues celebrar este 22 de septiembre es el día de la consultora y consultor de belleza natural voy a poner aquí porque no está bien no está este bien ahí está entonces si no les aparece así en la en la este en la presentación que les voy a mandar pues bueno ya ni modo ahí ya se los estoy marcando entonces bueno es como finalizamos este este video esta transmisión pueden consultarla en el momento que quieran descargarla de Dropbox obviamente en formato PowerPoint para que sea mucho más fácil poder estudiar lo que sería el ciclo 14 que pues está muy interesante está bastante bueno como siempre nos tiene acostumbrados Natura como siempre les agradezco mucho en su tiempo mi nombre es Luis Barrera cuídense mucho y hasta luego